Y del total de casos positivos confirmados, 206 corresponden al personal de la salud. 98 de ellos ya se recuperaron, 7 están cruzando la enfermedad y 1 falleció. Los departamentos con casos activos al día de hoy son 8, Artigas 3 casos, Canelones 10, Cerro Largo 1, Montevideo 47, Rivera 48, Rocha 1, Salto 1 y San José 1. ¡Gracias! Y el próximo lunes 8 reabren los shopping centers. Se aprobó el protocolo para reapertura de los shopping centers y centers que retomarían la atención al público a partir del próximo lunes 8 de junio. Con horario reducido estarían abriendo sus puertas al público y así lo informó el gobierno. El horario sería de 12 a 20 horas y durante el fin de semana abrirían sus puertas una hora antes. De acuerdo al protocolo, durante las primeras dos horas tendrán prioridad en las cajas de los comercios los mayores de 65 años. Las plazas de comidas funcionarán en el horario de 12 a 20 o de 12 a 21 de manera opcional. Y durante las primeras dos semanas su funcionamiento será únicamente para comidas para llevar. Posteriormente podrán ubicar mesas respetando los dos metros de distancia entre una y otra. Se definirá también la cantidad máxima de personas a ingresar al mismo tiempo en estos espacios en función de su tamaño y disposición en cada paso asegurando el distanciamiento mínimo previsto. ¡Gracias! 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 Y ahora nos vamos a... ¡Gracias! 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 Hace 7 grados y medio y hay lluvia débil. 15 y 25 en la ciudad eterna en Roma. Hace 25 grados 3 y el cielo está poco nublado. Y ahora la música de Chile. Llega Adelaida con el tema Holograma. Se lo dedicamos a Sol Valenzuela. Que es de Concepción, pero que nos escucha desde Los Ángeles, Estados Unidos. Entonces, para vos, Sol Adelaida y Holograma. Dale, vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 En Dialogando con Latinoamérica en Radio RomaFutura.it era la música de Chile, era Adelaida con el tema Holograma. Algunos se preguntan ¿Qué es un Holograma? Bueno, actualmente los experimentos? Bueno, actualmente los experimentos de cine tridimensional cuentan con nuevas técnicas como el láser y los hologramas, es decir, placas fotográficas obtenidas mediante la holografía. Técnica fotográfica, que permite obtener un efecto óptico tridimensional con el rayo láser. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y dice David Gilmore, me gusta nuestra música por sentirla tridimensional. Y dicen que un efecto tridimensional es imposible explicarlo a partir de la imagen del ojo. Y para escucharnos en vivo, en directo, en diferido.